Ya estamos en los temas del día, bienvenidos al canal de YouTube y quiero comenzar con una pregunta. ¿En qué momento estar enfermo de COVID se convirtió casi en un pecado? Ya no estamos en la era de la Inquisición y además lo que sí sabemos es que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial donde nadie tiene la culpa de infectarse y sobre todo nadie que se ha cuidado y que ha guardado todas las medidas dictadas por nuestras autoridades. Y esto lo digo porque la semana pasada que se vivió una crisis de COVID en Televisa, en tres diferentes producciones, La Máscara, Te Acuerdas de Mí e Imperio de Mentiras, Televisa de alguna manera evitó dar el nombre de las celebridades que estaban infectadas en las diferentes producciones y eso obviamente genera mucha especulación de quién sí y quién no, a excepción de quienes a través de forma personal y en sus redes sociales como Marc Chaparro, como Consuelo Duval o como Juan Pazurita, me parece que también lo dijo, pues lo han aceptado. No es un pecado. Estar enfermo no es un pecado. Estamos viviendo una situación no en México, sino en el mundo entero. Y entonces de pronto pareciera que decir quién sí y quién no es una información que se encuentra vedada y no es así. Yo creo que todo lo contrario. Cuando sabemos quién se infectó o quién se enfermó, lo único que nos queda es ser empáticos, solidarios, apoyar en una situación de enfermedad que aproximadamente dura entre 15 y 24 días, aunque los síntomas sean leves y moderados, como en mi caso. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el chip y todo lo contrario. Cuando se van sumando más personas infectadas que viven esta experiencia, tenemos más conocimiento sobre la enfermedad, sobre sus síntomas, sobre cómo tratarla, sobre cómo también poderse cuidar al interior de un ámbito de trabajo presencial, como nos ocurre en las televisoras, que son actividades prioritarias que no han cerrado en estos seis meses de pandemia, porque hoy se cumplen seis meses de aislamiento en este país y tenemos que aprender a vivirlo y a entendernos. Y sí, cuidarnos, pero entender lo que nos está sucediendo de una forma mucho más natural. No se puede señalar a quien tiene COVID, como le sucedió a Andrea Legarreta, que de pronto las redes sociales estaban señalándolas. No se puede juzgar o criticar. Sí, muchas veces te preguntas qué hice mal, por qué me infecté. Pero las personas que hoy tenemos una experiencia de vida, podemos compartirla a otras que afortunadamente no se han infectado. Es una cadena de información que yo creo que no se debe romper. No es un pecado estar enfermo. Y lo digo también porque mañana Lorena Herrera grabaría un videoclip que se llama La Tóxica. Había convocado a los medios de comunicación y entonces se comenzó a correr el rumor de que lo había cancelado porque tiene COVID. Y inmediatamente se envió un comunicado en donde dice no tiene COVID. Lo que Lorena tiene es bronconeumonía por influenza. Para mí es lo mismo. Se trata de una enfermedad y requiere el mismo apoyo, la misma solidaridad, la misma entrega por parte de la prensa, por parte del público que sigue a Lorena Herrera. Entonces sí me parece importante subrayarlo porque estar enfermo no es un pecado. Nos está sucediendo. Es parte de nuestra realidad. Y mientras más la expresemos y la plasmemos públicamente con nombres y apellidos, vamos a poder ayudar mucho más a los que no creen en la enfermedad. Vamos a poder apoyar mucho más para que se sigan todas las reglas y las medidas de higiene, que es lo que queremos para que realmente se termine la curva, para que realmente no haya un rebrote tan fuerte en el invierno, que ya estamos en el otoño y sabemos que en los países de Europa está ocurriendo. Entonces creo que nuestra labor en los espectáculos en todo caso será ser muy precisos con la información y ayudar a que, pues con más información, pues hay obviamente menos fallas en el tratamiento y en los cuidados y en las medidas preventivas de esta enfermedad. Y bueno, en otro de los temas del día les cuento además que en el rompimiento entre Chiquis y Lorenzo Méndez, que es mediático porque se trata de un romance, él acaba de dar unas declaraciones al programa Suelta la Sopa. Justamente lo entrevistaron en Estados Unidos, donde claramente dice que él sigue amando a Chiquis Rivera. Así que yo les adelanto que esta historia de amor no terminó, por más que Chiquis lo haya dado a conocer en un mensaje de redes sociales, ella misma está jugando a enviar indirectas en sus redes porque evidentemente no ha sanado lo que ella considera un rompimiento definitivo y por otra parte su aún marido dice yo la quiero, estoy sanando cosas personales, a mi parecer se trata de un tipo de adicción que él ya mismo declaró a los medios y seguramente seguiremos escuchando de eso. Ya sé que a muchos los tiene hartos, pero hay que decirlo, ambos son figuras muy mediáticas, su presencia da muchos resultados en plataformas digitales, así que van a estar oyendo de Chiquis y de Lorenzo durante mucho tiempo más. Hasta aquí los temas del día, seguimos en contacto en el canal de YouTube.